¿Qué es la iniciativa de los sectores políticos? La reforma a la justicia, hemos escuchado también la renta o salario básico, el ingreso solidario o incluso propuestas de referendos para hacer la revocatoria al presidente Duque. Como sabemos, el referendo fue uno de los mecanismos que se introdujeron en la constitución del 91 para facilitar la participación ciudadana. Sabemos que antes del 91 no existía ninguna de estas posibilidades, pero desafortunadamente la reglamentación y los procedimientos que han sido definidos han sido muy complejos. Y en el caso de los referendos, pues realmente no tenemos una historia que sea muy satisfactoria. Solamente uno ha llegado al punto de la votación y de este que fue, lo sabemos, el de expresidente Uribe, solamente una de las preguntas que se propusieron a la ciudadanía logró sobreplazar el umbral. Todos los otros referendos, todos los intentos que han existido se han quedado en el camino. ¿Por qué? Porque en general son procedimientos que duran de 12 a 18 meses, bastante complejos, y tenemos así, por ejemplo, que algunos ni siquiera alcanzan a recoger las firmas o las firmas que recogen no son válidas. Por ejemplo, Paloma Valencia, la senadora o Herbert Hoyos, hace unos tres años, por esta misma fecha, estaban también lanzando un referendo para derogar la JEP. Otros se quedaron en el legislativo, por ejemplo, el referendo del agua, que sabemos que allí hubo un cambio. Este sí fue un referendo de iniciativa ciudadana y en el Congreso se cambió completamente el sentido, de tal forma que sus promotores prefirieron hundirlos. Y otros, aunque han pasado ese paso, que ya llevo varios, pero son unos siete pasos para llegar a tener un referendo en votación, se han quedado en la Corte Constitucional. Es el caso de la segunda reelección de Uribe, que se intentó hacer mediante un referendo ciudadano y que, como sabemos, también fue hundida, fue considerada inconstitucional porque pretendía cambiar sustantivamente la Constitución al promover 12 años de un mandatario, pero además por otros problemas de vicios que tuvo esta revocatoria. La pregunta es un poco, ¿qué nos dice esta experiencia, esta trayectoria, en términos de referendo, de lo que estamos viviendo ahora? Y lo que ve uno es que muchas iniciativas tienen un propósito político, lo llevan a uno a preguntarse por qué, si no se logran tramitar esos temas en el Congreso, pues se busca este camino ciudadano, pero es un camino ciudadano que luego vuelve al Congreso. Entonces, la pregunta realmente por si son factibles, por si es viable que esto llegue a un final feliz, pues está allí presente. Hay dudas también sobre los temas fiscales o tributarios que se incluyen allí, que realmente no serían materia de una decisión ciudadana. Y un poco, pues lo que yo invitaría a la ciudadanía es a pensar en cuáles pueden ser los intereses de quienes los promueven, de no resolver estos temas en el ámbito del trámite legislativo en el Congreso, sino llevarlos hasta la ciudadanía. Y en el caso de que realmente sí, pues continúen como un mecanismo hacerle seguimiento y que no sea, digamos, la ciudadanía de alguna u otra forma instrumentalizada para intereses políticos, sino que pueda tomar una decisión que sea muy cualificada y muy con el conocimiento de los temas que se están discutiendo y que se ponen a su consideración. Gracias. 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 Gracias.